El gobierno departamental en alianza con la Cámara de Comercio de Villavicencio realizó foros sobre cómo microempresarios de la región deben aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Suiza. El invitado especial a este conversatorio fue Fernando Meyer, empresario y académico de Ginebra, juntos construyendo oportunidades para el agro del departamento. La firma del convenio entre la Gobernación del Meta, la Cámara de Comercio de Villavicencio y Proespor permitirá que más de 150 microempresarios de la región fortalezcan sus capacidades de mercado y al tiempo aprovechen las ventajas que brindan los Tratados de Libre Comercio, principalmente el que tiene Colombia con Suiza. Los comerciantes tengan un acceso interesante a un mercado suizo y viceversa, que la gente de Suiza pueda conocer y entrar hacia el mercado del departamento del Meta. Todo lo que son la parte de los servicios, como les hablaba, eso quedó muy explícito entre el Tratado de Libre Comercio, la parte de la prestación de servicios, está la parte de los procesos industriales. Con dicha capacitación, los asistentes ahora tienen una idea más clara de cómo establecer positivamente negocios con Suiza, ya sea con productos de marroquinería, joyas, gastronomía, turismo y deportes extremos, entre otros. Igualmente faltan muchas capacitaciones, pero ya se forma una idea de cómo es el mecanismo para llegar a esos países y cómo llegar a los futuros clientes. Queremos proyectar el turismo de aventura y naturaleza, que es lo más importante, aquí en el Meta contamos con mucha riqueza, lo que pasa es que no se ha podido explotar, pues sería bueno contar con la ayuda de la gobernación y alcaldía para poder proyectar todo eso, más adelante ser un piloto de talla mundial. El ciclo de formación sobre el TLC empezó ayer con un análisis sobre los aspectos que se deben tener en cuenta antes de iniciar procesos de exportación y concluirá el próximo 8 de abril con memorias y certificado del curso. Hay muchas cosas que están dentro del tratado que ustedes como departamento, si se incentiva un poco esta parte, pues pueden ser más competitivos dentro del país y mucho más a nivel internacional. El seminario es abierto a todos los microempresarios y estudiantes de comercio exterior que se inscriban oportunamente y que tengan el deseo de conocer las oportunidades y beneficios que hoy por hoy ofrecen los TLC. Vamos a un corte institucional, ya volvemos con más información en Juntos Construyendo. Así le estamos cumpliendo al meta. Hemos llegado con programas de impacto social a los colegios y escuelas públicas del departamento. Atendemos a mil doscientos treinta y cuatro estudiantes en condiciones de salud especial, inscritos en instituciones educativas de veintidós municipios y así incluirlos en el sistema educativo del departamento. Así le estamos cumpliendo al meta. Gobierno Departamental. Juntos Construyendo. Juntos Construyendo.